Es lamentable no, se acabó la política y se acabó las autoridades, eso ya no nos coge de nuevo. Lastimosamente, ustedes recordarán en el campeonato anterior, pues como era campaña, pues ahí si estaban todos. El compañero del directorio se ha hecho las respectivas invitaciones a las diferentes autoridades, pero qué pena, pero bueno, por eso Liga Oriental no va a quedar estancada ni se va a lamentar. Más bien nosotros con más fuerza, con más ahínco, vamos a seguir trabajando y demostrarles que sí somos buenos. Agradecer a los compañeros, presidente del barrio San José, a usted señor presidente del consejo parroquial, que siempre están al lado del deporte. Qué alegría compañeros, es tener la presencia de todos ustedes como deportistas, darles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes compañeros y amigos del deporte barrial. En esta mañana lleno de alegría, pero con gran responsabilidad, al estar al frente de la institución que represento, quiero agradecerles por la confianza y el respaldo que ustedes me brindan, y tengan la seguridad que vamos a seguir trabajando para masificar el deporte en la parroquia. Liga Oriental, a pesar de muchos inconvenientes que se oponen al adelanto y progreso de nuestra institución, sepan amigos que no nos van a poder dividir, porque la familia Liga Oriental ha venido creciendo. Ustedes saben amigos que Liga Oriental llegó para quedarse y estamos cumpliendo 10 años de existencia, porque un 4 de octubre del 2010 se fundó lo que hoy es la familia. En la actualidad existen 35 clubes de fútbol señor, 8 clubes de fútbol femenino, igualmente en las categorías sub-12 y la sub-40. Esperamos este año mejorar y sacar la selección de la super máster que es la sub-50, a pesar de que todavía no hay viejitos. A pesar de ello, Liga Oriental ha venido apoyando a las diferentes disciplinas que nos representan en los campeonatos de interligas, con uniformes en unos casos y en el económico en los otros, para las diferentes categorías como son ecuavole y sub-20, fútbol sala masculino, que se consiguió el vicecampeonato de interligas. Fútbol sala femenino sub-18, fútbol femenino, fútbol sub-40, fútbol señor pagando una parte del arbitraje en las finales del campeonato interno, así como también con la inscripción para los 5 clubes que participaron en interligas de la federación cantonal. Felicitar al club torino de fútbol femenino, quienes igualmente alcanzaron el tercer lugar en el campeonato de interligas de Fede Libapal. Felicitar también al club torino de fútbol sala sub-18, campeón de interligas del cantón La Tacunga, que igualmente nos representó en el campeonato intercantonal de la provincia de Cotopaxi, que se desarrolló en el hermano cantón de Pujilí, consiguiendo el segundo lugar. Un agradecimiento a la empresa privada, en la persona del señor Miguel Valareso. Gracias Miguelito, por esa diferencia que tiene con Liga Oriental. Al ser el auspiciante de este campeonato 2019-2020, y porque seguro estamos de que nos seguirá apoyando cuando así lo solicitemos. Por este gesto noble, muchas gracias Miguelito. Agradecer la presencia de usted, compañero presidente del Consejo Parroquial, porque juntos vamos a gestionar una obra que va a quedar para la Liga Oriental. Tenga la plena seguridad, que eso se va a hacer. Y tenga la seguridad, compañeros, que este año Liga Oriental va a crecer más de lo que crecimos. Las palabras de un sabio son las cosas importantes que da la vida. Y hoy, el detalle más hermoso que me han dado, es venir a esta hermosa y prestigiosa Liga Oriental, a ser presente como la Copa Tecnicentro Valareso. Todos los jugadores estamos aquí presentes por un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Salir campeón. ¿Salir campeón cómo? Apoyándonos, mediante. Las personas que están aquí presentes, la familia, sus hijos, sus familias tal vez estarán pendientes cada día del partido que nos toque el día de mañana, ya que me ha tocado sufrir así a mí mismo en mi equipo. Que Dios siga presente en cada uno de ustedes. No existan lesiones, no exista nada, ya que eso nos impide jugar un domingo o un sábado aquí en esta Liga Prestigiosa, que es la Liga Oriental. Agradezco por haberme invitado y por haberme tomado en cuenta el día de hoy a esta prestigiosa Liga, ya que tienen unos dirigentes que nos ayudan a compartir el fútbol, ya que esa Liga que siempre ha estado presente en las finales de las Interligas Fede Libapal el día de hoy, ya que antes era Interligas Fede Provac. Hoy aquí estamos presentes muchísimos equipos, esos equipos que van a representar tal vez aún Interligas, y Dios mediante, quiero que salga de aquí un cantonal, que ese es el objetivo de cada uno de ustedes presentes aquí en estas Ligas. No me queda más de decirles que sigan presente, que sigan presente en Deporte Barrial, ya que el Deporte Barrial está presente en todas las Ligas a nivel de la provincia de Cotopaxi. Estamos presentes aquí, en Fede Provac, en Fede Libapal, ya que Tenicentro Valareso no solamente está aquí en lo interno, sino en lo externo y de ENDE, apoyando a todas las Ligas a nivel de la provincia de Cotopaxi. Voy a hacer la entrega del trofeo de la Copa Tenicentro Valareso. A nombre del Consejo Parroquial Juan Montalvo, de todos los integrantes, agradecerle por esta invitación, y hacernos parte, pues, don Segundo Padilla, parte de este homenaje y de esta gran inauguración, de un homenaje a la juventud y al deporte de la parroquia Juan Montalvo. Realmente, nos sentimos gratos, y a veces, pues, nos sentimos parte de ustedes, porque en una ocasión tuvimos la oportunidad, pues, justamente de estar compartiendo cancha, así como comúnmente lo conocemos en los diversos estadios. Aspiramos de que mañana, pues, se pueda ir mejorando estos escenarios deportivos, que son justamente la cuna de los semilleros de los deportistas del futuro. Aspiramos de que efectivamente, en algún momento, la parroquia Juan Montalvo, pues, seamos parroquia independiente, autónoma, y podamos hacer las cosas por nuestra juventud, por nuestros futuros deportistas, y por la parroquia entera misma. ¿Por qué no reconocerles a ustedes, pues, queridas amigas, que representan al deporte de la parroquia Juan Montalvo, y a ese, y a ese sexo que lo conocemos como débil, pero es el más fuerte, a ustedes como mujeres. Para mí es grato hacerles la entrega de esta placa, pues, que efectivamente reconoce ese esfuerzo de ustedes como mujeres deportistas. Queremos, pues, hacer llegar un cordial eficiente saludo a nombre del barrio San José, a nombre de la directiva del barrio San José, quienes hemos ido, por segunda ocasión consecutiva, la sede oficial para la inauguración de este gran evento, que para nosotros nos congatula, por tener a tanta gente este día, aquí en el barrio San José. Hacer este justo reconocimiento al club Hermano Miguel, por haber alcanzado, pues, un puesto importante, llegar a ser campeón de la sede, del campeonato de Coavole, sub-20, que para nosotros, en la presentación de lo que es los barrios que conforman Juan Montango y, por ende, la Liga Oriental, pues, nos llena de orgullo que toda nuestra gente esté pisando ese peldán importante. Por eso no me queda más que hacer este justo reconocimiento y desear todos los éxitos del caso a todos los jugadores y a todos los clubes presentes en este día. Gracias. 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 Gracias.